Sean todos bienvenidos. A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla, Juan Fernando Peláez, queremos presentarles un video de análisis técnico elaborado para el día 27 de marzo del presente año. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado y algunos niveles técnicos importantes como son los soportes y las resistencias identificados en su marco de tiempo diario para el día 27 de marzo del año 2020. Les damos nuevamente la bienvenida a este video de análisis técnico diario. Comenzamos con el índice Colcap, que ya completa 5 días en poder de la demanda. Nuevamente elabora una vela de cuerpo amplio con un porcentaje de valorización del 11%. Su primera zona de resistencia técnica estará ubicada en los 1.170 puntos, este nivel que vemos en esta zona. En caso de ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estará cercana a los 1.300 puntos, demarcada por estas dos velas yuxtapuestas y ya muy cerca a su media móvil de 20 días. En cuanto a su primer nivel de soporte técnico, estaría ubicado en los 900 puntos. Continúa en su estructura bajista el índice Colcap en este marco de tiempo. La acción de Bancolombia Ordinaria, que establece un soporte técnico ubicado en 20.000 pesos, esta congestión que vemos en este nivel y una resistencia ubicada en los 30.000 pesos. Ya muy cerca a su media móvil de 20 días, mantiene un desplazamiento bajista la acción de Bancolombia en este periodo de tiempo. La acción del Banco de Bogotá, soporte técnico ubicado en 58.000 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 70.000 pesos. En caso de ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 75.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona mantiene un desplazamiento bajista el Banco de Bogotá en este marco de tiempo. La acción de Celsia con una resistencia técnica ubicada en 4.400 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, ante soporte técnico ahora a nivel de resistencia. Y un soporte demarcado en los 3.900 pesos, mantiene un desplazamiento bajista la acción de Celsia en este marco de tiempo. La acción de Cementos Argos Ordinaria con una resistencia técnica ubicada en 4.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 3.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona. Mantiene un desplazamiento bajista la acción de Cementos Argos en este marco de tiempo. La acción de CLH, elaborando una vela con sombra de techo, resistencia técnica ubicada en 1.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 1.400 pesos, mantiene un desplazamiento bajista la acción de CLH en este marco de tiempo. La acción de Canacol, que establece un soporte técnico ubicado en 10.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 10.800 pesos, mantiene un desplazamiento bajista la acción de Canacol en este marco de tiempo. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, que establece un soporte técnico ubicado en 22.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 28.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, y ajustada a su media móvil de 20 días, mantiene un desplazamiento bajista la acción de Corfi Colombiana en este periodo de tiempo. La acción de Ecopetrol, con una resistencia técnica ubicada en 2.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, en caso de ruptura de esta zona técnica, tendría fluidez hasta niveles cercanos a los 2.300 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, y ya muy cerca a su media móvil de 20 días, en cuanto a su soporte técnico más cercano, estaría ubicado en los 1.500 pesos, mantiene un desplazamiento bajista la acción de Ecopetrol en este marco de tiempo. La acción del Grupo de Energía de Bogotá, con una resistencia técnica ubicada en 2.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, ya muy cerca a su media móvil de 20 días, y un soporte técnico cercano a los 2.100 pesos. Esta congestión que establece el mercado en las últimas jornadas, mantiene un desplazamiento bajista el Grupo de Energía de Bogotá en este periodo de tiempo. La acción del Grupo de Argos Ordinaria, que elabora el incremento más importante en la jornada del día de hoy, su soporte técnico más cercano estaría ubicado en los 8.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 14.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, mantiene un desplazamiento bajista la acción del Grupo de Argos en este marco de tiempo. La acción del Grupo de Argos Ordinaria, que establece un soporte técnico ubicado en 1.000 pesos, y una zona de resistencia ubicada en los 1.200 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, mantiene un desplazamiento bajista la acción del Grupo de Argos en este marco de tiempo. La acción del Grupo de Argos Ordinaria, con una resistencia técnica ubicada en 26.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 16.500 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, permanece en un desplazamiento bajista la acción del Grupo de Argos en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de ISA, que establece un soporte técnico ubicado en los 13.500 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 17.000 pesos. En caso de ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría cercana a los 18.000 pesos. Mantiene un desplazamiento bajista la acción de ISA en este marco de tiempo. La acción de Mineros, que después de dos días en puerta de la demanda, la oferta toma nuevamente el control. Resistencia técnica ubicada en 3.000 pesos, lo que antes fue esta zona de soporte, se ha convertido en su primera zona de resistencia. Y un soporte técnico demarcado en los 2.400 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, mantiene un desplazamiento bajista la acción de Mineros en este periodo de tiempo. Continuamos con la acción del Grupo Nutresa, con una resistencia técnica ubicada en 20.000 pesos, demarcada por esta congestión que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 18.000 pesos, este nivel que establece el mercado en las últimas jornadas. Continúa en su estructura bajista el Grupo Nutresa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, que establece un soporte técnico ubicado en 900 pesos, este nivel que vemos en esta zona, que es un nivel de alto volumen a precio. En cuanto a su primera zona de resistencia, estaría ubicada en los 1.000 pesos. En caso de ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 1.200 pesos. Permanece en un desplazamiento bajista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, donde la oferta vuelve a retomar el control y elabora una vela tipo peonza, establece una resistencia técnica ubicada en los 670 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 400 pesos. Continúa con su estructura bajista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval en Colombia, con una resistencia técnica ubicada en 32.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su media móvil de 20 días. Y un soporte técnico cercano a los 24.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona. Permanece con su estructura bajista la acción de Preferencia Laval en Colombia en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval en Cementos Argos, con una resistencia técnica ubicada en 4.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico cercano a los 2.500 pesos, esta congestión que vemos en este nivel. Continúa en su estructura bajista la acción de Preferencia Laval en Cementos Argos en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval en Colombia, con una resistencia técnica ubicada en los 24.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia ubicada en los 35.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y ajustada a su media móvil de 20 días. Continúa con su estructura bajista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval en Colombia, con una resistencia técnica ubicada en 12.000 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en su primera zona de resistencia. Y un soporte técnico ubicado en los 7.300 pesos. Mantiene un desplazamiento bajista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. Finalizamos este recorrido técnico diario con la acción de Preferencia Laval en Colombia. Grupo Osura, que establece un soporte técnico ubicado en los 15.000 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y una resistencia técnica ubicada en los 23.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría en su primera zona de resistencia. Continúa en su estructura bajista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. Recuerde que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.